En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. La dictadura de Nicaragua inició el curso escolar 2023 a través de un lanzamiento virtual interconectado con todos los centros educativos de Nicaragua. Junto a la carestía de la vida, otro factor de incertidumbre en el retorno a clases es el tema de la migración. El año 2022 es considerado por expertos sociales como el año en que más nicaragüenses se fueron del país. El nuevo enfrentamiento entre colonos e indígenas nativos por tierras comunales del territorio Sauni-As dejó dos personas heridas con armas hechizas, denunció el gobierno territorial Mayagna-Sauni-As. Los líderes indígenas insistieron a las autoridades de la Comisión Interinstitucional para la Defensa de la Madre Tierra activar dicha instancia para trabajar en conjunto en el saneamiento de propiedades de esas tierras. Este nuevo enfrentamiento ocurrió la tarde del 19 de enero cuando los colonos buscaban adueñarse de tierras comunales para parcelas. Los dictadores Daniel Ortega y Nicolás Maduro de los regímenes de Nicaragua y Venezuela no asistirán a la séptima cumbre de la comunidad de estados caribeños y latinoamericanos CELAC. Este lunes, Rosario Murillo, quien usurpa la vicepresidencia de Nicaragua, no se pronunció sobre la participación de Ortega en la cumbre. Mientras tanto, el dictador de Venezuela tampoco asistirá a la este martes en Buenos Aires ante un plan de agresiones, como señaló contra su delegación, informó este lunes el régimen del país caribeño que señala a la derecha extremista por estos planes. Y en el hábito internacional, a tarde de este domingo, la policía confirmó la muerte del hombre sospechoso de matar a 11 personas en estudio de baile en la ciudad de California de Monterrey Park, a unos 13 kilómetros al este de Los Ángeles. Agentes armados rodearon una camioneta blanca en la localidad de Torrance a más de 12 horas después del tiroteo, rompieron la ventana de la camioneta y encontraron el cuerpo. El sospechoso se llamaba Wu Kantran, un hombre asiático de 72 años. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Gracias, Guillermo, por tu resumen. Bien, recordarles que Just Roots Color Bar está esperando que usted se realice el retoque y refrescamiento en el color de su cabello allá en la 6809 Chime Rock, en la ciudad de Bel Air en Texas. Antes de llegar al salón, marque el 281-888-5184 para que hagan su cita y que lo estén esperando. Cuando salga de Just Roots Color Bar, usted se va a ver definitivamente espectacular. Le decía que el fin de semana se conoció un comunicado de la Guardia Sandinista, en la cual reaparece en los movimientos de ese órgano criminal que le sirve a la dictadura, reaparece Pedro Rodríguez Argueta, que pasó a ser ahora Director de Seguridad Pública Nacional. Aquí ustedes tienen esto, que es el comunicado de la Guardia Sandinista. Habla de todo, ¿verdad? Pedro Rodríguez Argueta pasa a la Seguridad Pública. Sergio Gutiérrez efectivamente fue movido de la delegación de Matagalpa y ahora asume la Dirección de Investigaciones Económicas, un cargo que dejó vacante. Iván Escobar Ramírez, quien pasó a ser extrañamente Director de la Empresa de Aeropuertos Internacionales. Un guardia, imagínense ustedes. Y Luis Barrante, este criminal, que se desempeñaba como Jefe de la Dirección de Seguridad Pública Nacional, ahora es el Jefe de la Delegación de la Policía de Matagalpa. Esto, lo único que confirma es que si efectivamente hay movimientos, lo que no dice la Guardia Sandinista y lo que no dice la dictadura, es que hay varios, y de nuevo repito, porque lo tengo con toda la certeza, en el caso de Rodríguez Argueta, estuvo por más de un mes secuestrado bajo investigación. ¿Cuáles son los términos por los cuales ha sido nombrado ahora Director de Seguridad Pública Nacional? ¿Cuál es el objetivo de la dictadura de ponerlo ahí? Eso solamente Daniel Ortega, Rosario Murillo, Paco Díaz y la Camorra que dirige esta criminal dictadura lo sabe. Pero más adelante estaremos conversando con nuestro invitado Roberto Sancán sobre este tema de aquí. Sí, Pedro Rodríguez sustituye a Barrantes y Barrantes sustituye a Sergio Gutiérrez en Matagalpa. Así es, sí señor. También este fin de semana, varias organizaciones, sobre todo francesas, emitieron un comunicado en relación a la familia Álvarez Jorviler, en el caso de Janine Jorviler y su hija Ana Carolina Álvarez Jorviler, que son ciudadanas de nacionalidad francesa también. Este es el comunicado en el que indican, ¿verdad?, cómo hay un atropello absoluto y en contra de las dos personas que son francesas y el caso de Félix Royce, que es el esposo de Ana Carolina y dice, aparte de describir todo lo que ha ocurrido, aunque no son, aunque son franco-nicaragüenses, Janine Jorviler y su hija Ana Carolina no se les ha permitido derecho a las visitas consulares. Por ello solicitamos a las autoridades francesas que intervengan cuanto antes para obtener su liberación y la de Félix Royce, que se les retienen los cargos que pesan sobre ellos y que les concedan el asilo político. Ahí nomás agregan que hay más de 230 secuestrados políticos en Nicaragua y ahí están las organizaciones que firman este documento que hacen ver cómo desde Francia se le está dando seguimiento a esta aberración jurídica porque se trata de uno de los hechos más increíbles que uno puede pensar, ¿no? O sea, llegaban a buscar a un hombre, a una casa, opositor para la dictadura, no lo encuentran y deciden que se llevan el secuestrado a su esposa, a su hija y a su hija. Una cosa inaudita. No es el único caso. Ha sido, sí, definitivamente uno de los más sonados. Así que es lo que ha ocurrido durante este fin de semana. Buen señor Silvio José Báez este domingo en su homilía se refirió al pasaje bíblico donde Jesús va caminando a la unidad del lago de Galilea y observa a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan, a ellos les dice que los sigan. Los invita a ser sus discípulos. Y aquí el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua que siempre le recuerda a Monseñor Álvarez en cada una de sus eucaristías, en el inicio de sus eucaristías y lo pone como una de las intenciones, sobre todo su liberación indica qué es lo que se debe hacer para seguir a Jesús, para seguir a Jesús. ¿Qué es? ¿Cuáles son los pasos que se deben dar? Escuchemos. Para seguir a Jesús ciertamente hay que dejar atrás la maldad y el pecado pero para seguir a Jesús hay que dejar atrás también los miedos que nos paralizan el tiempo mal empleado, el victimismo que nos encierra en nosotros mismos las envidias que hacen imposible la convivencia el espíritu calculador que manipula a los demás Para seguir a Jesús hay que renunciar también a las maniobras oscuras de los actos corruptos a las ambiciones irracionales que se sirven del poder para oprimir y a la cómoda complicidad que cae ante la injusticia hay que dejar muchas cosas A las oscuras maniobras de la corrupción y a la cómoda complicidad que cae ante la injusticia Ustedes por favor, háganme un favor Ustedes acomoden el rompecabezas en donde va la pieza Acomoden el rompecabezas para donde van esas piezas Porque se trata de un señalamiento específico que cada uno lo pone donde considera que alcanza Las oscuras maniobras de la corrupción Hay que renunciar a la cómoda complicidad que cae ante la injusticia Ay mamá Y también le dice a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan Vengan conmigo Porque son pescadores, ellos están pescando Vean sus redes Yo lo voy a hacer pescadores de hombres Es decir Lo voy a hacer constructores de hombres Lo voy a hacer educadores de hombres Lo voy a hacer libertadores de hombres Escuchemos Ser pescadores de hombres Es lo mismo que ser constructores de hombres Educadores de hombres Liberadores de hombres Ser pescador de hombres es ser constructores de hombres Es decir Personas que se acercan a los demás Buscando su bien Sirviéndoles Ayudándoles a salir adelante Sosteniéndolos en las dificultades Y sobre todo Contagiándolos De la alegría de creer Y comunicándoles la esperanza Que nos viene del Señor resucitado Ser pescador de hombres En segundo lugar Es ser educadores de hombres Es decir Personas que se dediquen A educar integralmente A las nuevas generaciones En los grandes valores humanos De la justicia Y de la verdad Para que podamos construir Una nueva cultura Fundada en el diálogo El respeto Y la tolerancia En tercer lugar Finalmente Ser pescadores de hombres Es lo mismo que ser Liberadores de hombres Es decir Personas Que defienden La libertad Y la dignidad De las personas Y denuncian Y luchan Contra todo Lo que oprime Y humilla Al ser humano Que luchan Contra todo Lo que oprime Y humilla Al ser humano Para ser pescador De hombres Tienes que Más o menos Cumplir con esas características Parte De la humilía De Monseñor Silvio José Baez A quien saludamos Porque siempre nos ve En Café con Vos Gracias por siempre Estar con nosotros Gracias por sus oraciones También Por esto Sus servidores El equipo El saborcito De estar informado Recuerde que Su sonrisa Es muy importante Y usted tiene que cuidarla Siempre Acá en la Florida Atendiéndose En Sweetwater Dental Clinic Que está ubicado En la 105-00 West Flagler 305-223-7766 Es el teléfono Que debe marcar Para hacer su cita 10% de descuento En cualquiera De los procedimientos Si no tiene seguro médico Y además de eso La primera consulta Que tiene Es gratis Así que Llame Al consultorio El doctor Maxwell Cárdenas Está esperándolo ahí Para la endodoncia Para la La extracción De piezas con o sin porcelana Limpieza dental Para Corregir El apeñamiento De dientes La separación De dientes Todo lo que necesite Para sonreír Plena y orgullosamente Lo encuentra Definitivamente En Sweetwater Dental Clinic Hoy Laura Richardson Que es una general De cuatro estrellas Que dirige El comando sur De los Estados Unidos Dijo ¿Quién es El enemigo? Sí El enemigo Más importante El segundo enemigo Más importante De Estados Unidos A nivel De influencia En América Latina Escuchen ¿Quién es? ¿Y los contactos Que tiene Con la dictadura ¿Por qué? También son inquietantes If I talk To my number Two Adversary In the region Russia I mean I've got Of course The countries Cuba Venezuela And Nicaragua With Russia Relationships But Why This region Matters With All Of Its Rich Resources And Rare Earth Elements You've Got The Lithium Triangle Which Is Needed For Technology Today 60% Of The World's Lithium Is In The Lithium Triangle Argentina Bolivia Chile You Just Have The Largest Oil Reserves Light Sweet Crude Discovered Off Of Guyana Over A Year Ago You Have Venezuela Resources As Well With Oil Copper Gold We Have The Amazon Lungs Of The World We Have 31% Of The World's Fresh Water In This Region Too I Mean It's Just Off The Charts We Have A Lot To Do This Region Matters It Has A To Do With And We Need To Step Up Our Game Describe La Importancia De América Latina En Recursos Naturales El Litio El Petróleo El Oro El Agua Dulce Ay 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 Todo Eso Son Elementos Por Los Cuales Los Países Entran En Guerra Por Por Que Lo Describe Ella De Una Manera Muy Puntual A Mí Me Extraña Muchísimo Tomando En Cuenta Esta Descripción Que Hace La Jefa Del Comando Sur Del Ejército De Estados Unidos Si Es Tan Importante América Latina Porque Tanto Desden Diría Yo Hacia El Avance Del Totalitarismo En Cuba En Venezuela En Nicaragua En Bolivia ¿Verdad? Entonces Hay como Una Como Una Contradicción Uno No Termina De Entender Porque Si Están Preocupados Por Rusia Están Preocupados Por China Pues Entonces Rusia Y China Tienen En Cuba En Venezuela Y En Nicaragua Aliados Que Son Dañinos Y Están Poniendo Lógicamente En Peligro La Seguridad De Este País Estados Unidos A Través De Esas Alianzas Que Son Definitivamente Peligrosísimas Para Todos Para América Latina Y Para Estados Unidos Uno Termina De Entender ¿No? Este Tipo De Cosas En Noticias Positivas Para No Oírme Nada Más Con Ángulos Negativos De Lo Que Ha Acurrido Débora Eunice Arróliga Tiene Treinta Años Es Doctora Medicina Y Todavía La Pinchan Y No Siente Porque Fue Aprobada Para Recibir El Parol Humanitario Es Nicaragüense Y Puede Venir A Los Estados Unidos Por Dos Años Fue Su Novio Anthony Barbosa El Que Se Convirtió En Su Patrocinador Y Aplicó La Solicitud Del Parol Un Día Después De Que Fue Anunciado Por El Presidente Biden En Televisión Ya Ha Sido Aprobado Escuchemos Como Describió Su Emoción A La Voz De América Yo Recibí La Noticia Por Medio De Dos Correos Electrónicos Que Me Envían El Primer Correo Se Trata De La Confirmación De Que Mi Patrocinador Fue Que Es El Correo Donde Ya Me Mandan Un Código Online Donde Yo Voy A Hacer Con Ese Código Mi Cuenta En UCIS Para Terminar De Introducir Todos Mis Datos Una Vez De Que Ya Me Llegó El Correo Imprimí La Hoja Y El Correo Indica Los Pasos A Seguir Le Dice Primero Hay Que Hacer Una Cuenta En UCIS Una Clip A Agregar El Caso Y Llenar Todos Los Datos Todos Los Datos Generales Nombre Número De Pasaporte También Hay Unas Preguntas Acerca De La Inmunización De Nosotros Como Personas Que Si Ya Estamos Vacunados Por El Sarampión Por La Rubiola Si Tenemos Vacunas De La Polio Si Estamos Vacunados O Tenemos Al Menos Una Dosis De Vacuna Para El COVID Una Vez Terminado De Llenar Todos Los Datos Ellos Nos Indican Que Tengo Que Descargar La Aplicación De CBP One Mandan El Link Entonces Uno Va al Link Lo Redirecciona A Descargar La A Descargar Y Una Vez Con La Aplicación De Igual Manera Tenemos Que Hacer Un Registro Con Nuestro Correo Y Una Contraseña Bueno Si De Hecho Es Rapidísimo Siempre Uno Tiene Como La Duda Pero Ya Con Nuestra Experiencia Podemos Dar Fe De Que Si Es Un Proceso Muy Rápido Si Increíblemente De Verdad Que Creo Que Ahora Mismo En Migración Estados Unidos Creo Que No Hay Un Proceso Así Tan Rápido Como Este En Cuestión De Días Porque Te Puedo Decir Otro Proceso Rápido Que Puede Haber Una Viz Humanitaria Verdad También Siempre Que Que Puedan A Tramitar Alguien Rápido Así En Un Embajado Algo Es Lo Que Más Se Le Asemeja Pero Ningún Otro Proceso Así En Cuestión De Día O Meses Pues Como Ha sido Este Programa Que Ha sido Formidable De Adelantado Lógicamente De Haitianos No Tengo Información Pero Que Bien Por Por Débora Arróliga Y Por Su Novio Anthony Barbosa Pero Fíjense Que No Es La Única Nicaragüense No Es El Único Ciudadano Nicaragüense Que Ha Llegado A Estados Unidos Ya O Mejor Dicho Que Está A Estados Unidos A Través Del Paro Humanitario Se Llama La Otra Persona Que Hemos Conocido Este Fin De Semana Olaf Disauger O Disauger Es Olaf Disauger Pérez Es Nicaragüense Hijo De Holandés Y Nicaragüense Tiene 63 Años Tenía 15 Años De No Ver A Su Mamá Concepción Pérez Disauger Que Tiene 94 Años Estoy Hablando De Lo Mismo Si Es El Segundo Es El Segundo Caso Este Este Es El Momento En El Que Olaf Disauger Pérez De 63 Años Llega A California Acá En Estados Unidos Ahí Se Encuentra Con Su Mamá De 94 Años Tenía 15 Años De No Verlo De Doña Adiquel Por Favore El Ambiente Que Este Un Momento Bien Tierno Ya Se Levanta Su Sierra De 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 Correr El Video De De Que La Se 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 llama De Nuevo Olaf Disauger Pérez 63 Años Su Mamá Concepción Pérez Disauger 94 Años Fue Uno Fue Uno De Sus Familiares Quien Se Convirtió En Su Patrocinador Y Ya Está Acá En Estados Unidos Aquí Me Mandó La Familia De Olaf Datos Que Ya Mencionó Esta Joven Débora Arróliga Pero Quiero Repetirlo Para Que Vean Ustedes Que Dice Esto Fue Dice Escuchen Bien Iniciamos El Proceso Del Formulario El Miércoles 10 De Enero Es El Formulario I 134A El Patrocinador Cumplía Con Los Siguientes Requisitos Uno El Formulario Se Tiene Que Llenar Dentro De Una Cuenta De UCIS Es 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 Tiene Cuentas De Ahorros Piden Un Estado Bancario De Los Últimos 12 Meses Y Las Fechas En Que Fueron Abiertas Cuatro Tiene Trabajo Piden Tus Cheques De Pago O Payroll Cinco Piden Carta Laboral La Empresa Le dio Una Carta Que Él Es Un Trabajador El Patrocinador Piden Social Security Siete Dirección Del Domicilio Ocho Información Biográfica Del Patrocinador Nueve Piden Que Ajuntes Todos Los Ingresos Que Tengas Además Al Patrocinador Le solicitan Ingresar La Siguiente Información Del Beneficiario Uno Información Biográfica Nombre Apedido País Y Ciudad En Que Nació Fecha De Nacimiento Esto Tiene Que Ser Actual Eso Tiene Que Ser Tal Cual El Pasaporte Del Beneficiario Dos Piden Correo Electrónico Y Número De Teléfono Escuchen Bien Esto Es Muy Importante Escribirlo Bien Porque Es A ese Correo En Donde UCIS Crea O Pre Crea Una Cuenta Cuando UCIS Aprueba El Patrocinador Manda Un Correo Electrónico Al Beneficiario Y Siguiendo Los Pasos El Beneficiario Termina De Crear Su Cuenta Si Escriben Mal El Correo Es Un Proceso De Recuperación Muy Tequioso Por Eso Es Importantísimo Escribir El Correo Correctamente Creando La Cuenta En UCIS Te Manda A Testificar Que Tienes Como Decía La Joven En La Voz De América Que Tienes Ya Puesta La Vacuna De Polio Al Menos Una Dosis Y El Beneficiario No La Tenía En Este Caso Tuvo Que Ponérsela Se La Puso En Hospital De Nicaragua A Un Costo Específico También Piden Una Vacuna De COVID Luego De Ingresar La Testificación Que Tienes La Vacuna Es decir El Documento Que Respalda Te Mandan A Descargar La La Applicación CBP One Y Te Mandan A Registrarte Con Tu Número En El Que Ya Te Dieron En Tu Cuenta Y Te Tiene Que Tomar Una Fotografía Y Escanear Tu Pasaporte Tiene 90 Días Para Salir Del País Bajo El Parol Entrando Al País Tiene Que Hacerse Una Prueba De Tuberculosis Llegando A Estados Unidos El Parol Permite Tramitar Un Social Security Y Un Permiso De Trabajo En Nicaragua Escuche Bien Para Que Los Que Están En El Trámite Es Muy Importante En Nicaragua Recomendamos Ya Teniendo Autorizado Llegar Al Aeropuerto Tres Hora Antes Porque La Aerolínea Tiene Que Confirmar Con Migración De Estados Unidos Que Puede Dar El Boleto Y Eso Toma Entre 30 Y Contaron La Información Biográfica Peso Y Estatura Y Quien Patrocina Nosotros Llenamos Todo Sin Abogado O Asesoría Sin Ningún Costo Todo El Formulario Del Patrocinador Es En Inglés Y El Que Llene Beneficiario Se Puede En Español O En Inglés Así Fue Colaf Doña Dickel Y Amigos Que Nos Están Viendo Así Fue Que Las Dirk Sauger Pérez De 63 Años Llegó A Estados Unidos Este Fin De Semana Pilas 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 Porque Ya ven Hay gente Que le Está Saliendo Esto Rapidito Hay otra Gente Que Está Esperando ¿Verdad? Pero Importante La Información Que nos Ha Compartido La Familia De Olaf Aquí Le Mandamos Un Saludo A Su Mamá También A Doña Concepción Que Nos Ve Todos Los Díaz Y Nos Mandaron La Información En El Video Porque Casualmente Es Una De Las Personas Que Nos Ve En Café Con Voz Allá En California Y Además Es Es De Los Que Sigue El Canal Patreon Es decir Háganse Patreon Si Señor www.patreon.com Pleca Café Con Voz Súmese A La Familia De Los Patreons Por 3 Dólares Arrancando De 3 Dólares Hacia Arriba Usted Decide Que Café Se Quiere Tomar Y Cómo Quiere Patrocinar A Este Programa Y Romper Con Nosotros El Muro De La Censura www.patreon.com Pleca Café Con Voz Esa 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 Apoye A Café Con Voz Haciéndose Patreon Hoy Doña Díquel Y Amigos Está El Proceso Y Esto Estoy Viendo Aquí En El En El Perfil De Edar Morazán En Twitter Hoy Es el Juicio De Los Acompañantes De Monseñor Álvarez Es decir Los Que Estaban En La Curia Los Tres Sacerdotes Un Diácono Dos Seminaristas Y Un Camarógrafo De Esa Misma Dios Esa Matagalpa Están Encerrados En Auditorio Del Complejo Judicial De Managua A ver Que Pasa Con ellos Aunque La Sentencia Ya Está Definitivamente Vamos A esperar Sobre El Parol Que Cosa Esa 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 es una buena pregunta si la persona tiene doble nacionalidad si en guatemalteca nicaragüense Nicaragüense guatemalteca Yo creo que los nicaragüenses siguen pesando y por tanto tendría derecho es lo que yo creo no soy abogado de migración pero entiendo que por ser nicaragüense tendría la posibilidad de aplicar al parol porque tiene la nacionalidad que cubre los cuatro países Que han sido alcanzados por esta exposición de la administración del presidente Joe Biden Y hablando de iglesia y hablando de Hay un trabajo de Radio Darío Que me voy a permitir leerlo porque me parece que es interesante Está en Radio Darío Que tan costoso resulta hacer festejos al obispo de León René Sándigo Leo En Nicaragua monseñor Sócrates René Sándigo es no solo el obispo que guarda silencio contra la persecución a la iglesia católica Sino que también posa frente a las cámaras junto a los verdugos Estos actos han valido para generar centenares de cuestionamientos como los también provocados por recibir obsequios costosos Desde que el obispo llegó a León en agosto del 2019 En la diócesis se creó un círculo de personas encargadas de congraciarse con él para toda celebración Aniversario de ordenación sacerdotal Episcopado Toma de posesión de la diócesis Y la próxima Su cumpleaños Ese círculo entre comillas Está encargado de la imposición de cuotas entre comillas A cada parroquia para garantizar que cada presente llegue en tiempo y forma al obispo Ese actuar ha generado inconformidades en algunas comunidades católicas Cumpleaños del obispo Sándigo El próximo festejo Al obispo nacido en Diría Es su cumpleaños número 58 Y representantes de la diócesis ya anunciaron a las parroquias leonesas Cuánto deben aportar para entregar Para entregar y cubrir el obsequio Buenas noches hermanos Tenemos el presupuesto del regalo para nuestro obispo el día domingo Según lo hablamos en reunión El regalo tiene un costo de 130 dólares Se lee en un mensaje grupal Enviado por la aplicación WhatsApp a las parroquias Y que Radio Darío seguramente tiene en su poder En moneda local Esos 130 dólares se convierten en 4.750 córdobas Por la compra de una camisa y un pantalón para el religioso En Nicaragua Gastar casi un salario mínimo del sector agropecuario por la compra de una camisa Y su complemento es un lujo que pocos se dan Sin embargo No todas las parroquias están en capacidad de hacer contribuciones para festejos O para algunas condiciones establecidas por el obispo desde el inicio de su régimen Sacerdotes de Occidente consultados por nuestra redacción Dice Radio Darío Reconocen que resulta difícil hacer llegar sus contribuciones Porque algunas iglesias reciben pocos feligreses La salida del obispo A Monseñor Sándigo Girón No solo se le ve posando junto a sandinistas en actividades locales En su agenda están participaciones en fiestas patronales de los departamentos de León y Chinandega Cada parroquia que extiende invitación al obispo Debe tener una lista Debe tener lista, perdón, una contribución de 300 dólares Y la alimentación para su comitiva Radio Darío confirmó la información a través de sacerdotes cercanos a la diócesis Según ellos Las parroquias deben garantizar Un presente a Monseñor Sándigo En cada aniversario de ordenación sacerdotal Episcopado Toma de posesión de la diócesis Y sin faltar su cumpleaños Algunos feligreses que accedieron a hablar bajo el anonimato Consideraron que estas ofrendas son impuestas Entre comillas porque son para un obispo que no se caracteriza por la humildad y la sencillez Y del que, entre comillas, no se sienten identificados con su misión pastoral Entre comillas Nos exige que el dinero sea enviado en tiempo y forma a la diócesis para la compra de dádivas Con alto valor para los cortejos Este comportamiento no es ético Y no se ajusta a la actuación de los misioneros de Dios en la tierra Señala un miembro de la comunidad católica Más contribuciones Los templos y parroquias de la diócesis del León No solo deben hacer contribuciones para festejar a su máximo líder Sino que mensualmente están obligados a entregar una cuota Que tiene como fin cubrir sus gastos operativos A pesar de la advertencia del obispo de enfrentar consecuencias a quienes revelen información de la diócesis Radio Darío accedió a datos a través de fuentes internas Sobre las contribuciones de las iglesias, templos y parroquias según categoría Las iglesias, categoría A, deben cada mes hacer una contribución de 5.000 córdobas Templo y parroquias, categoría B, 4.000 córdobas mensuales Y las parroquias, categoría C, 3.000 córdobas Sacerdotes con templo a cargo Confirmaron el compromiso económico que tienen con la diócesis Pero resaltaron que cada mes es difícil Colectar las cuotas porque deben honrar los pagos a nivel interno Entre ellos, los servicios básicos El rostro no conocido del obispo Sándigo Dice Radio Darío En los testimonios de sacerdotes consultados para este trabajo Hay tres puntos en común Que resaltan en la gestión del obispo Sándigo Al frente de la diócesis del León Primero se encargó de tener control total de las redes sociales Que diseminan información de su diócesis No olvidó en recordarles a quienes trabajan cerca de él Que en Nicaragua, oiga bien esto Esto es una cosa, es una perla esta Que en Nicaragua existe la Ley Especial de Ciberdelitos Y por último advirtió consecuencias para quienes revelan información A los medios sobre las directrices internas Según los curas El obispo ejerce un control estricto Sobre el uso y gestión de las cuentas de redes sociales Principalmente Facebook Que utilizan para diseminar contenido de la iglesia A tal punto de recordarles a sus cercanos Lo que pasa si cometen delitos establecidos en la Ley de Ciberdelitos Es decir, los amenaza siempre Ahí, ahí, ahí En 2020 La dictadura de Daniel Ortega Aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos Una legislación utilizada para perseguir y condenar A toda persona Que cuestiona la gestión sandinista A través de ella Distintos activistas, periodistas y opositores Han sido condenados Por supuestamente propagar noticias falsas Al parecer, entre comillas No le gusta que cuestionen sus decisiones Dijo uno de los sacerdotes Al mencionar El momento en el que el obispo recordó la existencia En Nicaragua De esa ley ¿Qué les parece esta? Esta joya Que nos ha presentado Radio Darío Cinco mil Cuatro mil Y tres mil A, B y C La categoría Ciento treinta dólares Camisa y pantalón Para el estreno Del obispo de Del obispo de De León Ahí me quedo yo Con la información Bueno, el que no cumpla todavía no sabemos Vamos a esperar que nos dice Radio Darío Porque supongo que le van a seguir Van a seguir Indagando, ¿verdad? Y platicando con la gente De esta diosa Interesante, ¿no? ¿Qué tal te veres con Kite? Pantaloncito y camisa de ciento treinta dólares En Nicaragua Es lo que dice Radio Darío Es el equivalente casi A un salario Mínimo del sector Agropecuario Y San, digo pues No estoy diciendo Algo que ustedes no saben Es Un alegre Miembro de la cofradía De los que tratan De que las cosas Vayan normal en Nicaragua Es uno de los privilegiados De la iglesia católica Que les dejan hacer casi todo Lo que es normal en un país Donde hay libertad religiosa Eso es lo que hasta ahora Se sabe Habrá más cosas A lo mejor, ¿no? ¿Qué habría en la computadora Que le robaron? ¿Cómo estaba todavía De obispo de Chontales? Dicen que lo durmieron Y que de repente Se le robaron los computadores Y a partir de ahí Fue una metamorfosis Como la de Gregorio Samsa Que amaneció De pronto Convertió en una gran cucaracha Señor Antes de seguir Con los comentarios Otras noticias Que ustedes quieren También que tengamos Algún tipo de Opinión sobre ellas Quiero recordarles Que la familia multiservice La familia multiservice De North Miami Está esperando Que usted se acerque A sus oficinas Para que en esta temporada De taxes Tenga usted La seguridad De que lo van a hacer Personas profesionales Lo van a hacer Personas que tienen Todo el conocimiento Y la responsabilidad Pero no solamente eso Ya decir que Sus taxes Van a ser presentados De manera correcta Es lo fundamental Pero Piense también En lo siguiente Una vez que usted Decide hacer sus taxes Con la familia multiservice En North Miami Entonces Le devuelven De entrada 50 dólares Solamente por comenzar A trabajar ya Sus taxes Con ellos Y Lo apuntan En la rifa Para que usted Gane Cualquiera de estos Dos vehículos Que va a ver en pantalla ¿Verdad? Una Chevrolet Silverado Camioneta espectacular Del año 2023 O El Chevrolet Impala Cualquiera de los dos Es decir Un doble chance El que tiene Y cualquiera de los dos Puede ser suyo Entonces Lo estoy invitando A que con la familia Multiservice De North Miami Presente sus taxes Correctamente ¿Verdad? En esta oficina Que tiene usted Delante de sus ojos Presente sus taxes Correctamente Le den 50 dólares Por simplemente Por iniciar El trámite Con ellos Y lo apunten Para que usted Se gane Uno de los dos Vehículos La Chevrolet Silverado O el Chevrolet Impala ¿Qué le parece La oferta De la familia Castillo De Porfirio Aquí lo tienen En pantalla A Porfirio Castillo Que al igual Que Arnoldo Y Álvaro Y toda la familia Multiservice Le devuelve Dinero a su Bolsillo No se pierda Es la familia Multiservice Allá en North Miami Donde usted tiene Que presentar Sus impuestos No va Ortega Ni Maduro A la cumbre De la CELAC Ortega Es lógico ¿No? Allá está Darío Richarte Con otros Abogados Argentinos Lo han acusado Los fiscales Hay un proceso Abierto En contra de él Ni quiera Dios La Virgen Santísima Y las tres divinas Personas De decir No se me ocurre Mandó Al Al elfo Malvado De Denis Moncada ¿Ya? Para que lo represente No A Pitipua Pitipua Es que Pitipua Ya es chiquito Ya no puede ser Más pequeño Mandó a Pitipua A que lo represente Pero Fíjense bien Una cosa Maduro Estaba en la En el Si voy No voy Si voy No voy Vean ustedes Las protestas Que estaban Hasta Hace poco En En Buenos Aires Cerca del hotel En el que se va a realizar La cumbre De la CELAC Alzando la voz En contra Al dictador Venezolano Fuera de Argentina Maduro Venosidad Fuera de Argentina Maduro Venosidad Fuera de Argentina Maduro Venosidad No nos vamos a mover y vamos a seguir con todo para que Maduro, para que Ortega, para que Díaz-Canel, para que todos nos puedan tocar suelo argentino. Vamos a la lucha, vamos todos a luchar con la fuerza, con el coraje, el coraje que tiene que lograr la recuperación de la democracia en Venezuela, en Cuba. ¡Dictador, dictamás! ¡Muchas gracias! ¿Qué les parece? Se llama Patricia Bullrich, presidenta del partido pro-Argentina, opositora lógicamente al felpudo de Alberto Fernández, que debe estar sufriendo montones ahora, porque Maduro ha decidido que no va. Le dio currutaca y decidió mejor no jugarse el pellejo. Hace bien este tirano, porque es un paria. Solo va a lugares donde le garantizan que no le va a pasar nada. Y en Argentina parece que Alberto Fernández le dice, mire, yo creo que puede venir, pero no sé, pues, mejor piénsela, porque no sé qué puede pasar. Vean el comunicado de la dictadura venezolana justificando la ausencia de Maduro. Aquí dice, en esta parte que tienen ustedes sombreada, que bueno, pues, ellos creen en la CELAC, y la CELAC es lo más maravilloso que existe, y no sé qué. Hemos sido informados de manera irrebatible de un plan elaborado en el seno de la derecha neofascista, cuyo objetivo es llevar a cabo una serie de acciones de agresión en contra de nuestra delegación encabezada por el presidente Maduro para los que pretenden montar un show deplorable a fin de perturbar los efectos positivos de tan importante cita regional, y así contribuir a la campaña de descrédito de la ya fracasada, descrédito ya fracasada, que se ha emprendido contra nuestro país desde el imperio norteamericano. Dice el comunicado en donde está indicando que Maduro no va a llegar, y entonces que han decidido, hemos tomado la decisión responsable de enviar al canciller de nuestro país como jefe de la delegación, con las instrucciones de llevar la voz del pueblo de Venezuela, ante la máxima instancia de la CELAC, así como realizar las interacciones necesarias que se desarrollarán entre las 33 delegaciones presentes en esta cita en todos sus niveles. Y en ese momento, mandó Maduro a traer los pañales para adultos. Ni Ortega, ni Maduro, está Díaz-Canel, porque contra Díaz-Canel no hay hasta donde ya, hasta donde yo sé, ninguna orden de captura, ni ningún proceso. No hay contra él, debería de haber también, un criminal, un asesino, un matón, que el 11 de julio mandó a garrotear a los cubanos que salieron a manifestarse en contra de esa dictadura de los castros, de la cual él es un achichincle, un mandadero, nada más que un mandadero, señor. Y Nicaragua no está ausente en relación a las protestas, porque vean ustedes como Patricia Bullrich, le gritaba pues, de que ninguno de estos tiene derecho a estar en Argentina. Pero también Raza Igualdad se ocupó de poner en diferentes lugares de Buenos Aires rótulos, pancartas y afiches en los que se menciona el tema de Nicaragua. Exigimos la libertad para más de 235 personas presas políticas en Nicaragua, dice Raza Igualdad. Más de 600 personas continúan privadas de la libertad por motivos políticos en Cuba, luego de participar en las protestas pacíficas de julio del 2021. Exigían sus derechos, dice otra de las pancartas de Raza Igualdad, que también en otros lugares presentó esto que dice en Cuba, en Nicaragua y Venezuela hay más de mil presos políticos permanecen en prisión por defender sus derechos. Exigimos que sean liberados, indica Raza Igualdad que cada vez que puede en eventos como estos pone gigantografías o espectaculares para que la gente se dé cuenta que en nuestros países están pasando barbaridades y que entonces hay que hay que hacer énfasis en ello. Contrastando, no sé cómo lo tomarán ustedes, pero puede ser positivo o negativo. el presidente Biden envió a uno de sus asesores a la CELAC. Yo no lo hubiera mandado. Dice el comunicado que se trata de un asunto de buena vecindad, buena vecindad con tiranos, buena vecindad con para dictatoriales, no me parece. Aquí dice que mandó al asesor presidencial para las Américas Christopher Dodd a Argentina. Esta visita, dice el comunicado del Departamento de Estado, refleja el compromiso de la administración Biden-Harris de participar con nuestros vecinos al tiempo que trabajamos para favorecer un crecimiento económico inclusivo, hacer frente a los desafíos comunes y promover la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en nuestro hemisferio. Esta parte, me parece a mí que no tiene ningún sentido porque no se puede sentar la administración Biden a promover democracia, Estado de Derecho y derechos humanos con dictaduras que los oprimen todos los días. No tiene sentido. Además, estos miembros del Castro Chavista, se sienten como pavorreales cuando de repente llega alguien de Estados Unidos a actividades como estas porque dicen están en nuestro terreno, aquí no es la OEA, aquí somos nosotros los que mandamos, aquí no vas a ponernos condiciones. ¿Se acuerdan que en la Cumbre de las Américas ese fue el gran pleito? Que no llegó Ortega, no llegó Díaz-Canel, no llegó Maduro y entonces el Ortega dijo que hasta no querían ir y embarrarse, ¿se acuerdan? La Cumbre de las Américas está malo, malísimo, podrido porque estaba afuera y entonces ahora Biden decide que manda a Dott, Christopher Dott, para mí, mal mandado, para sentarse con dictadores como Díaz-Canel, representantes de dictadores como el canciller venezolano, como pitipuas moncadas y para dictatoriales como es el que está encabezando la cumbre que es el anfitrión Alberto Fernández López Obrador, pero bueno, es parte de lo que está pasando. Yo creo que es un error gravísimo sentar a un representante de Estados Unidos en esa manada de pandilleros criminales que forman parte de la CELAC. Antes de ir a la pausa y venir con Roberto Sancam, nacatamalnica.com sabor 100% nicaragüense 786-488-5553 es el teléfono que debe marcar, se lo llevan hasta la puerta de su casa, disfrute de la comida nicaragüense, quítese las ganas del bao, quítese las ganas del mondongo, quítese las ganas del indio viejo, del arrojaguado, todo eso, todo eso, todo eso que le estoy mencionando de la moronga, la moronga riquísima, que le parece una carne asada con gallopinto, tajada, ensalada y chilito, ay mamá, todo eso en Nacatamalnica, se lo llevan hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos y Canadá, aproveche entonces, aproveche entonces, para quitarse el antojo que tiene del sabor 100% nicaragüense y eso se lo puede dar nada más Nacatamalnica.com vamos a la pausa, sígale dando me gusta, café con vos, el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales, nuestro invitado ya está listo, Roberto Sancán, quédese por ahí que ya volvemos con la entrevista. Nicaragüense, el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras, es un derecho universal. Podrías aplicar a un acompañamiento a refugiados para regularizar la estadía en ese país, además de atención a necesidades básicas, albergue, atención médica, psicosocial, educación gratuita para los hijos y capacitación. En Costa Rica, busca ayuda u orientación con ACNUR, Agencia de la ONU para los refugiados, RET, Fundación Internacional para los Derechos de los Refugiados, SOS en Nicaragua, Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, Servicio Jesuita a Migrantes, Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras, Senderos, CEGIL, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Nicaragüense, cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes, sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona, gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar. Hola amigo, ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos, cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos, un buen café. Es café con vos, es café con vos. Y y y y Gracias por ver el video.